Buenas tardes familia Rosario, buenas tardes, Quintina de este lado. Familia Rosario, en esta tarde quiero pedirte que no te deje llevar de nadie, que no escuche ninguna voz que te diga que te vaya a marcha, que no escuche ninguna voz que te envía a irte a la calle, que he visto con mucha pena, mucha pena familia Rosario. Mujeres que son ya de sesenta y tantos años, madre de familia, abuela, abuela, y que están llamando a que sí que vayan a marcha en este momento. Y que ellas no van porque quizás no están en el país ni nada. Yo les dije el otro día que aquí hay mucha gente que lo que hace es que habla. Y tú crees que hablando por un audio, incitando a los otros a que hagan lo que no deben hacer, ellos con eso ganan. Eso es malo. En este momento lo que hay que llamar a la reflexión, llamar a la familia a que se unifique, que esté tranquila, que gire al favor, en favor o alrededor de la familia con su abogado. Que nosotros lo que tenemos ahí es el líder, que es el abogado, que es el que nos representa, al que debemos cada día de cuidar entre todos. Porque el abogado es una persona que quieren ustedes o no, Dios lo puso ahí por algo. Y recuerden que Danilo Medina dijo que él ganaba con Dios y sin Dios. ¿Y dónde está? Y dijo un día que tenía el triunfo en el bolsillo derecho. ¿Y dónde está? Familia Rosario, despierta. Ten mucho cuidado. Esta bendición le envía a Dios para nosotros. Y puso una persona para que la buscara. Entonces, familia Rosario, ten cuidado. Este no es un momento de irte a la calle, hacer una marcha o hacer una huelga. No. En momentos de pandemia, la policía puede entrar hasta tu casa y sacarte y tú lo estás mirando todos los días. Tú no tienes dónde ocultarte. Entonces, una persona que piense, una persona que analice, una persona que es madre o es padre, no le dice a nadie que se vaya a la calle en un momento como este. No, porque no somos locos. Y no podemos pensar que solamente que el pago, que el pago, que el pago. Que ya se le ha dicho que no lo tiene el abogado en las manos. Al abogado como nuestro representante. Es que le tienen que informar. Venga ya, traiga a su gente que ya se le va a entregar. Es al abogado. Pero no es que él es que va a decidir tal día. No. Ya se lo han dicho. Que esto esté en la mano de Estados Unidos. Y que ustedes saben que ni hay gobierno de nosotros de manera directa. Entonces, estén tranquilas, familia. No se dejen llevar y lavar el cerebro de nadie. Que este momento no está para esto. Como escuché el otro día. Que al doctor que le pregunte a Jean Alain. ¿Quién es Jean Alain? Jean Alain fue un procurador. ¿Qué es que tiene que ver con esto? Nada ya. Nada ya. Si cometió algún abuso, la justicia lo busca y punto. Porque no debes ir tú en la mente de la gente. Que pone la familia a confundirla con cosas que no deben. El abogado que tiene que llamar a la familia a llamar a Johnny Puerto Arraya. Y que tú le firmaste. Con el que tú tienes que estar en paz y tranquilo. Esperando que Dios te mande esto. Que Dios no viene ni antes ni después. Y él es el que juega su ficha y la pone cuando debe ponerla. Por tanto, familia Rosario. No escuche ninguna voz que te mande a la calle. Que este momento no está para eso. Quintina de este lado. Felicidades, familia. Y esperemos en paz y tranquila nuestra bendición. Buena tarde.